Para el próximo día 19 se pueden visitar la exposición titulada Un ojo enamorado de Marruecos, una muestra organizada por el fotógrafo Juan Pérez de la Torre en la cafetería Lucio de la avenida Capitán Montañón y que quedó inaugurada este pasado fin de semana. La muestra recoge una colección de fotografías del país africano con escenas costumbristas de habitantes de distintos puntos de Marruecos.